Buenas noches, perdón, dos minutos antes de que empiece este gran espectáculo. Tuvimos una tragedia ayer en nuestra ciudad, una tragedia que lamentablemente es nacional ya, lamentablemente, tuvimos reuniones con el Secretario de Turismo, con el productor del espectáculo, para ver si este espectáculo lo hacíamos hoy o no, decidimos hacerlo por nuestros turistas y por nuestro conciudad. Yo acá les debo pedir a todos, a todos los varones, me incluyo, a todos nosotros los varones, paremos la mano con la violencia de género, por favor, paremos la mano. Y a todas las mujeres, a todas las mujeres. Chicas, mujeres, pierdan el miedo, denuncien, por favor, terminemos con este flagelo, que es una cuestión de todos los habitantes de la República Argentina. Por favor, terminemos con esto. Acá están los números, van a estar los números donde se pueden llamar cuando hay violencia de género. Por favor, es un problema de todos. No es un día festivo, pero este número y ustedes merecen que la barra estuviera acá. Muchas gracias, disfruten, buena noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.